hola buenas estamos aquí otra vez en el final fantasy 10 y nada seguía aquí dentro de sim y vamos a continuar el camino a ver que hay no creo que te ve mucho vale pues me imagino creo que ese ya es el último capítulo que a partir de aquí ya es el final de juego ese punto de guardado era el último y nada a ver contamos con esta torre y No, no, no. No, no, no. Todo lo que me vayan dando no me va a servir de nada porque las armas que tengo, al menos con los principales contra mafia, es lo mejor que hay. Son las, los siete astros, por lo tanto no, y aquí tengo que buscar esos cristales. Imagino que eso no tendría que tocarlo. No hay combates. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Y aquí hay otro. La técnica. Aquí hay un esforia. La técnica. La técnica activada por un aliado. Piso blanco. Por si acaso. Me imagino que el... El equipo que llevaré será Auron, Waka y Yuna. Yuna que aprende a prisa. Me voy a ir bien. Danza de campeón. Yo tengo una, creo. Danza de la voz. Está que físico. Creo que voy demasiado sobre nivel. Uy, ese pincho. Lo que estoy pensando. Y sería una gran putada. Es. No, cuidado. Es de terra. Ahora, o sea, que combates contra esta gente. Vale, adiós. Es. Lo que pasó en el lago Macalania era, creo. Con las... Con las escenas. Espero que no haya ninguna... Escena capada. Y no se puede transmitir. Bueno, entonces es una putada. Tía. Uy. No sé si me ha explicado bien. No recuerdo mal. Hay una escena en la Comacalania. En el que Tirux y Luna se lian. Y está capada. Hostia, no me acuerdo lo que me han dado. Joder. Y no se puede transmitir. Es decir, no se puede grabar. Entonces, no sé si... Hasta el final. O incluso luego al final del juego. Las cinemáticas también estén capadas. O sea que... Espero que no. No sé si me ha dado mal o algo. Esta mierda. Mente a usted, a Vale, es de rico. Hostia, consumo P.M. igual a uno. Pero es que... No hay alguna manera de... Esto... Tirarlo todo. Es decir, no me interesa. No sé cuántos tengo que hacer. Espera blanca. O sea, es de esquíza. Eso que es. Tiene un parámetro activado. Ah, vale. Vale, vale. Un parámetro es lo de fuerza y tal, supongo. Vale, vale. Pues yo que sé. Vamos a poder... Agua acá... ¿Qué le pongo? Agua acá fuerza. Agua acá más. Más fuerza. Pues que ya... Tengo que apagar en casi todo. Y de transa física. Y de transa física. Y de transa física no, porque no tengo... El... La expansión de beat. Y de transa más clara, yo que sé. Es que tampoco es una cosa. Un ejemplo... Suerte. A ver si tengo acuerdo en suerte. No sé si hay alguna. Es que me puedo morir. La suerte sí que venía bien. Pero claro, he buscado una de suerte. Vale, así. Aquí no veo ninguna. Aquí tampoco veo ninguna. Aquí no veo ninguna. Aquí no veo ninguna. Ojo problema. Estas no están. Ya pasó por aquí. Ah, es que tiene... Casi todo el tablero ya huaca. Tiene todo el tablero. No tengo esferas tampoco, es lo que sé. No tengo esferas. ¿Pero qué pasa? ¡Mierda! No hay nada que se haga en esto. No hay nada que se haga en esto. No hay nada que se haga en esto. Son cristales. Si podías girar la cámara, estaría bien, pero no se puede girar. ¡Mierda! 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 ¡Mierda gusano! ¡Mierda! 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 Mímica. Mímica. Zipsu. No. Bajo. Aqui. Acusica. Verásup. Abasacion. Abansiada. Y... Milita. Y más, que nunca viene mal. Y yo creo que ya están todos, ¿no? Vale. ¡Y un tío! ¡Ay, qué pasao! Ahora aquí, si no hubiera ido a Ruinas Omega, por ejemplo, que haya subido un montón de niveles y no tuviera sobre todo las armas especiales de los 7 astros, hubiera sido muy complicado en ese sentido este. Y claro, las... ¿Fructing era de quién? ¿De Guakimari? ¿No? Las armas estas hubieran ido muy bien, por ejemplo, tuvo un apuros y todo esto, no vendría de perlas. ¿Verdad? 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 Es que la unidad es... Por ejemplo, que se... Por ejemplo. Región de pier, por ejemplo. Ah, tengo un montón de ganas pétreas. Vale, pues... A reformar, por ejemplo. De Guakka. Tengo puesto... Tengo puesto... Este... Pleno Kung Fu... Espejo... ¿Qué vitalidad? Tampoco me hace falta. Vamos a ponerle aquí... Defensa... Defensa piedra más... Y... Y... ¿Y qué? Autoprisa... 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 Vale... Vale... No lo he visto, okey... Actualmente... Que la muerte, or mil venero piedra. O sea, voy a poner este. No está mal. Vale. Yo lo voy a reformar... Es... Donde está... Estas, aquí. Tengo un poco el otro, quizá. Vaya. Pues vamos a ponerle... Vamos a ponerle más pacientes que me lo sea necesaria. Voy a poner... Voy a poner la defensa ceguera. Defensa veneno. Y le voy a poner... Voy a poner... Defensa... Acá va. ¿Qué más? ¿Qué más? Perdón. No. 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 Esa mujer. Me pica la garipa, joder. Vale. Ceguera. Veneno. No puedo. No tengo ninguna mujer. ¡Oh! Pues... que lástima. Voy a poner Un pit Y le voy a poner Un pm Me acabo que tomo un montón Defensa física Vale ¿Qué más tenemos por aquí? Y luego Este mismo Vale Este es un fator de Kimari ¿Dónde estás? Kimari Kimari Y ahora qué me ponemos a Kimari ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué más tenemos por aquí? ...y saco... ...y saco... ...y saco un poco más de vitalidad... ...y defensa que... ...mágica... ...debreza mágica... ...ah, mierda... ...ah, joder, qué rabia... ...no da igual... ...vale... ...vamos con papito... ...hola, papi... ...y saco... ...y saco... ...y saco... ...alabora... ...y saco... Ah, pues no. Parece que no. Eso no es divertido. Bueno, entonces... Quiero decir, sabes... Vamos acabar con esto. Papi? Sí? Te odio. Sabes, sabes. Sabes lo que tienes que hacer. Sí. No puedo escuchar la lluvia tan bien. Llevo, voy a ser sin, completamente. Estoy feliz de estar aquí ahora. Una cosa, pero... Cuando se comienza, no voy a ser mi propia. 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 Eso es suficiente. Vamos acabar con esto, ¿sabes? Tienes razón. No voy a ir. Bueno, entonces... ¡No! ¡No! ¡Ahí va! ¡Qué susto, joder! ¡Ah, me voy a mostrar esta! Recordaba yo de ayer que chico. ¡Vamos a volar! ¡Madre mía! ¡Ahí va! ¡Qué susto, joder! ¡Qué susto, joder! ¡Madre mía! ¡Qué susto, joder! ¡Qué susto, joder! ¡Qué susto! 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 ¡Qué susto, joder! ¡Qué susto, joder! ¡Vamos a volar! a ver el guacay ahí abajo a ver la locura lo que si le hago, le hago el turbo o que? si le puede robar si le puedo robar he perdido y tres me puedo quitar lo máximo Lo máximo Y que le ha quitado poco Vale, a ver Es que ya ves Me ha durado nada Me ha durado nada ¿Qué pasa a la Auron? Le ha dado un ataque Me ha durado nada Te llorará, te llorará Te llorará Te llorará siempre Te llorará ¿Qué es eso que da vueltas para ir? ¿Qué es eso que da vueltas para ir? No Sir Jack ¿Puedo... No Yuna No hay tiempo Te llorará Te llorará Te llorará Yuna ¿Sabes lo que hacer? Los Aeons Te llorará Te llorará Te llorará Te llorará Nos Te llorará Te lorará Te llorará Te llorará No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Venga, toman por culo. Es que es exagerado. Y realmente no es divertido. Pero bueno. Su primer león a la mierda. Venga, va, siguiente. Voy un momento a la cocina. Tenemos que mirar el fuego. Voy un momento a la cocina. Voy un momento a la cocina. Vale, ya estoy aquí. Voy un poco a circular eso. Vale, a ver. Es que... Es la otra. ¡Eh! ¡Mierda! Vamos a calmarnos. No se puede hacer que lo he hecho en todos. Es que si se mueve tanto... Hielo. A ver si lo mato. Uy, aquí tampoco. Va. Vale. con timario no tengo el tema no sé nada, no lleva nada en los bolsillos venga, fuera siguiente ficción vale vale vamos a poner que he visto que no ha luchado no encuentro ataque voy a hacer esto de que no lo he hecho todavía vamos a quitar a poco, tiene poco poder mágico pero bueno no tenemos para verlo vale vamos a poner agua acá vamos a poner agua acá ya está falla uno, pero dos no adiós pobre Ixión la y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ah va, yo puedo invocar. Va, voy a invocar. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora tendré que cargar a Yujevon El humo que queda ya por aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿De acuerdo? ¿Qué estoy intentando decirle... ...es... ...sele que te hagan, Yujevon... ...el que te hagan... ...el que te hagan... ...le que no te has granjado? No ahora. Sé que es malo, pero esta es mi historia. Vale. ¿Quiabón se le puede robar? No tiene nada. Era por probarlo, no pasa nada. A ver. Vamos a ir a lo gordo, va. Vamos a ir. Dos. Y tres, gala. Y a dos por culo yo llevo. No. 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 Gracias por ver el video. 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 It's been long enough. This is your world now. ¿Ves? Lo sabía. Lo sabía. Qué cabrones. No se ve. Joder, qué raya da. Bueno, voy a explicar lo que se ve. La caída de Sin. A Yuna. Como enviando a los eones. Que quedaban por ahí. Una gran explosión. En la tierra. Es decir, Sin ha petado. Todo el mundo desde la tierra lo ve. Qué más hay ahora. A ver. Están en el barco volador. Yuna enviando. Y Shin está como... Shin es el monstruo. Los eones están... Bueno, sí. Se están enviando los eones. Los eones. Todos. Esto es todo CGI. Pero joder. Qué rabia que me da, de verdad. Vale. Shin desaparece. Explota en Lucilos. Joder. No debían de hacer esto. A ver. Vale. Digamos que esto es las piedras de los oradores. Todo lo de los oradores está convirtiendo en piedra. De los templos. Una esfera de agua que se abre. Que supongo que son... Vale. Saletidus. Que está empezando a desaparecer. Claro, recordemos que todo esto era, digamos, el sueño de Yujebon. Y los oradores. Entonces, hay gente que no pertenece al mundo de Spira. Por ejemplo, Tidus. Está diciendo que se tiene que ir. Yuna dice que no con la cabeza. Es un momento muy emotivo, realmente. Se está... Convirtiendo en forma Terea, Tidus. Está... Está empezando a desmaterializarse. Tidus. Está empezando a desm rendezvous. Está empezando. Está empoderer. Está. Se está empezando. Está empezando. Está empezando. Y ya está. 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 salir ciertas escenas joder no sé el por qué realmente es que es por el spoiler joder puede ser que no quiera que no lo vea ya está si es que no tiene mucho sentido con mucha mucha rabia en fin ahí me estoy rabiando por dentro de verdad no lo podéis imaginar en fin y y y y y y y y y en fin nada están siguiendo los créditos y poco más no sé si creo que había algo más después de los créditos no estoy muy seguro creo que algo había pero joder es un bajón porque es eso después de tantas horas no sé cuántas horas llevo aquí en streaming con el juego el juego ha durado unas casi 90 horas creo y la mayoría las he hecho por aquí por twitch y que te cabe una escena intermedia ya venga va pero joder el final del juego no lo pueden capar de esta manera damos la verdad así que luego desde la play no sé si por ejemplo este juego también está en pc no sé si desde pc también hay capación de imágenes bueno capación no es decir no restricción de imágenes pero a ver qué pasa salen un par de lucilos dando vueltas 3 se ve atidus en posición fetal en algún lugar se despierta está como bajo el agua van nadando a la superficie y nada y se ve fiel a fantasía x hd remaster eso sí que deja el fin por si acaso que no penséis que es mentira hijos de perra en fin bueno pues esto ha sido final fantasy 10 esto es lo que habéis visto al final del juego un poco descafeinado en el sentido de que vas súper chetado pero bueno supongo que si juegas normal uno usa las es las armas de los siete astros tiene mucha más dificultad pero bueno ahora el juego lo único que quedaría pues por ejemplo sería conseguir las otras armas no armas sino activarlas con los emblemas que me faltan otra cosa ya completar el entrenador de monstruos de las creaciones y las creaciones matarlas con lo cual eso te lleva a otro enemigo es uno de los más fuertes del juego y que debería también pues acabar con los oseos oscuros y coger la esfera de jet que me falta pero claro eso supuestamente ocurriría antes del final si volvería al último punto de guardado y creo que ya no me quedaría mucho más en el juego pero ya lo voy a dejar ya me he pasado el juego me lo he acabado y se acabó nada esto ha sido un juego un juego que me encanta para mí que tiene una historia muy bonita y muy buena es decir bastante elaborada y no sé juego que en su día lo compré en play 2 pero pues no sé si fue uno de los primeros que me pille o sea no sé y no sé como por qué compré el final porque me cogí el final fantasy 10 no sé si habría alguna demo o alguna cosa si es verdad que antes había jugado alguno quizás o no en emulador o a lo mejor no el juego fue este mi primer final fantasy si ahora no lo recuerdo bien y a raíz de este juego en los anteriores porque yo bueno el 7 si que es verdad el 7 lo jugué pero no en casa de compañeros de amigos de clase no yo no tenía una play por aquel entonces o un ordenador no no tenía y algunas veces jugué y no me ha llamado mucho la atención y no sé si el 8 porque el 8 lo tuve pero tuve a posterior es decir ya una vez acabado el 10 que lo vi de oferta me lo compré y como podías jugar con juegos de la play 1 de la play 2 pues lo jugué me lo pasé ahí el 9 no lo jugué lo jugué ya mucho más adelante el ordenador pero tampoco me llegué muy lejos pero el 10 fue el el primero el que me abrió la puerta de los final fantasy a partir de ahí creo que también jugué a los anteriores a los digamos al 1 al 2 al 3 a todos estos y desde entonces he ido jugando a todos y la verdad que no sé está muy bien me gusta mucho este juego la verdad bueno pues ahora queda un vacío después de es como cuando te acabas un buen libro que te quedas te queda un vacío porque cuando llevas tanto tiempo tantas horas con unos personajes una historia y acaba te queda un vacío y dices ahora con que lo lleno pues no lo sé con que lo voy a llenar no sé que va a hacer lo siguiente ahora de aquí un rato me imagino que grabaré Forza el Horizon 4 y no sé que juego podría jugar al X2 pero no de momento voy a dejarlo reposar el tema Final Fantasy más adelante sí que me pondré y no sé si empezar Yakuza la saga Yakuza la tengo en el Game Pass y tengo ya de hecho lo tengo descargado y no sé si empezar con la historia de los Yakuza vale o sea que de momento estaré un día o dos así de descanso y jugaré a juegos un poco más casual tranquilos y ya pues el siguiente lo más seguro que sea Yakuza vale bueno pues os dejaré aquí ahora de momento con los amigos reunidos jeje y nada espero que os haya gustado esta aventura que habéis llegado hasta el fin es una pena que no se ha podido que se ha podido ver pero bueno no sé si se podría hacer algún tipo de edición porque al fin y al cabo estos son escenas cinemáticas y en YouTube como esto lo pasó luego a YouTube hacer un tipo de edición y colocar el justo ahí digamos la cinemática que me falta descargarmela hacer un montaje por lo menos para que quede bien que no se quede ahí la pantalla es azul de Playstation vale pues nada ya me despido después de esta aventura y nada y preparándonos para la siguiente vale venga un abrazo y espero veros de nuevo por mi canal venga hasta ahora y venga 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 ¡Gracias!